¿Qué es lo que se ha hecho en el tema de los desahucios? Estaba desahuciada yendo a desahucios y entonces primero te das cuenta de que es una realidad con unas cifras abrumadoras que afecta a muchísima gente y además de una forma muy dramática y entonces es verdad que para mí ha sido un viaje a un lugar desconocido para mí porque afortunadamente en mi entorno no tengo ningún caso y lo digo afortunadamente porque me parece que es de las cosas peores que te pueden pasar. Pero ese viaje me ayudó mucho a entender, a empatizar y a sentir un poco ese drama de toda su hondura para decirlo de alguna manera. Salía de una realidad y que los que vivían la realidad vinieran y eran como, ostras, qué bien que estéis de acuerdo, ¿no? Porque es desde vosotros y un poco para vosotros también. Y ahí me contaban historias desde la mujer que iba a todos los desahucios que tenía que hacer de psicóloga y ayudar a que esa persona hiciera un disparate, ayudarla a vivir esos momentos de angustia. Y bueno, no sé, claro, te cuentan unas cosas horribles y la gente que te decía pues me desahucian el mes que viene o me acaban de desahuciar y eso rodando una escena que habla de eso. Era muy crudo, pero tenía algo de bonito, hacía que tuviera sentido más que el arte por el arte. Estamos contando una historia que dejara constancia de algo que pasa. Y veías la gente luchando, aparte de que eran gestos que los viven cada semana, luchaban con más, que lo veáis, ¿qué me pasa esto? Con la mezcla de estamos haciendo una película y nos hace ilusión, pero coño, esto nosotros lo controlamos mucho más que vosotros, ¿no? Y era muy emocionante poder vivir esa unión de la realidad con la ficción. O sea, yo de hecho creo que me metí en este proyecto cuando encontré la fórmula, es decir, porque para mí de alguna manera es lo que le daba sentido. Al principio expresar la realidad tal y como la vemos en un informativo era una cosa que me parecía casi innecesaria, ¿no? Porque es mejor ver la verdad entonces o la realidad que la ficción. Pero yo pensé que si conseguía una manera de llevar el tema al espectador distinto por otro vehículo, no tan mental, sino más emocional, ¿no? Más del corazón, para decirlo de alguna manera, sí que tendría sentido y casi sería necesaria hacerla, ¿no? Entonces, cuando pensé en lo de la música y en lo de las canciones, sentí un gran alivio porque entendí que iba a ser la película y el sentido que tenía. Después, cuando empecé a, que ahora explicaba Silvia lo de la gente explicando sus dramas, una cosa que me sorprendió mucho es que cuando les decía, cuando fui a la PAE, les dice que voy a hacer una película sobre una familia que la sacan de su casa y tal y los desahucios, siempre todo el mundo me decía lo mismo, decía que no sea oscura, que no sea negativa, me decían, porque, y me sorprendía que me lo dijeran ellos, ¿no? Entonces, intenté que la película tuviera esa luz y esa magia y creo que a través de la música y de las canciones es una manera muy bella de adquirirlo, ¿no? Y entonces, prácticamente desde el principio tenía la idea de las canciones, tanto es así que a Silvia que la admiraba muchísimo y que la llevaba tiempo siguiendo y tal y en la que considero una artista, pero brutal, cuando la fui a convencer para que compusiera las canciones e interpretara el papel de protagonista en la película, el guión no existía, había nada más un esqueleto muy básico de la película, desde el punto cero la película ya nació musical, para decirlo de alguna manera, ¿no? Musicalmente no era difícil hacer el texto, para mí sí lo más difícil de todos los procesos, incluso más que actuar, que al final ha sido como mágico, entender pues que, desde qué manera se hablaba, qué tipo de lenguaje tenía que usar, y luego, bueno, fue muy, me dirigió mucho cuando llegamos a la conclusión de que había, la música hablaba de las emociones y no era panfletaria, eso me ayudó porque pensé, bueno, las emociones de lo que yo he cantado son emociones al final universales, que hablan de fracaso, soledad, desamor, cosas que son más cercanas, no quiero decir cosas que no sé, pero eso me, fue como una toma de tierra. Luego quise hacer una canción más dura, que no hay tanto pan, que esta me costó muchísimo, estuve mucho tiempo, hice entrevistas a amigos, les preguntaba qué es lo que les molestaba, ¿no? De gente cercana a la que yo confiaba, qué es lo que te molesta, lo que pasa, intentar hacer algo que hablaba de las relaciones de poder y poniendo nombres a las personas y quitando culpas, y un poco diciendo, bueno, ¿qué está pasando, no?, que además de todo esto tengas que sentirte culpable, ya es el colmo, ¿no?, con lo que duele la culpa, ¿no? Entonces, los textos también, por ejemplo, había el de los hombres, había que buscar una unidad, hablar de, no sé, seis personajes distintos en un momento que comparten, ¿no?, buscar, entender en qué momento están y que comparten con el otro y que lo puedan cantar, hacer melodías que puedan ser cantadas, buscar también lo de las madres, bueno, fue, la primera fue la nana, porque se hizo un teaser previo, ¿no?, de hace mil años, que no teníamos nada escrito, entonces, ¿qué podemos hacer?, ¿no? Estaba claro que el teaser tenía que ser como un desahucio, y yo dije, es que aún no sé nada, lo único que me atrevo es como una nana, ¿no?, que es, es, no hay un mensaje, aún no se sabe hacia dónde va, pero sí que transmite la protección hacia mi hija, una parte onírica de querer estar bien y de querer dormir dentro de este horror, pero aún fue todo un descubrimiento a entender desde dónde se tenía que contar eso, y además hablar de algo que ni me ha pasado a mí, ni es idea mía, ¿no?, pasando por la gente, pasando por Eduard, cómo Silvia puede contar eso de una manera que la sienta también sincera, ¿no?, ha sido difícil, pero me ha encantado, he aprendido muchas cosas.